Como se mate el gusano, se levanta las manos, haciendo morimientos de su mamá. Ahora le voy a enseñar, como se mate el gusano, se levanta las manos, haciendo morimientos de su mamá. Ahora le voy a enseñar, como se mate el gusano, se levanta las manos, haciendo morimientos de su mamá. No se mate el gusano.